Muy buenas tardes, Romana y todo el este del país. En esta tarde maravillosa, la Asociación de Baloncesto de la Romana se ha reunido en unanimidad a fin de informarle a todo el pueblo de la Romana y al país en general de que hemos decidido nombrar como presidente del Comité Organizador del Torneo de Baloncesto Superior Romana 2025, es decir, el próximo año, al señor Ángel Laureano, cariñosamente Ángel Produccio. Dicha decisión la hemos tomado el Comité en pleno porque hemos entendido que a través de los años nuestro baloncesto ha crecido previo a la participación a la integración de Ángel Laureano al baloncesto, es decir, Ángel le ha sumado a nuestro baloncesto y entendemos que es la mejor opción a fin de nosotros poder seguir echando parado. Dicho torneo dará inicio el viernes 28 de febrero del año 2025. Hoy es un día histórico ya que hace muchos años no se había denominado ninguna persona que no fuera política como presidente de un comité organizador. Hoy es una persona que nos promete integrar a toda la sociedad en general, tanto sociedad civil, militar, política, a lo que es el desarrollo de nuestro evento, el deporte que más amamos, el baloncesto. Así que ya lo saben, desde hoy el comité va a juramentar a Ángel Produccio como presidente del comité organizador del torneo 2025. Mejorar lo que es nuestro torneo 2025, así como también cumplir con todas las normas y reglamentos que rige el baloncesto de la República Dominicana, nuestra federación, en ese evento. Claro que sí. Si es así. Por ejemplo, lo he hecho, lo juro que daré todo lo mejor de mí para respetar y cumplir todas las normas y reglas que existen en el baloncesto superior del país y de la romana y hacer algo que sea histórico para recordarle a la romana que en realidad la competencia nos pertenece. Yo lo prometo. Gracias. Este fue el nuevo presidente del comité organizador del torneo de baloncesto 2025 Romano. Ese es el 40, el torneo número 40. Vamos a tomarle la palabra a fin de que el mismo pueda establecer. Ángel Produccio, ya juramentado como nuevo presidente, del comité organizador, primero cómo se siente con esta designación y luego entonces aclararle a la fanaticada cuál será este rol ahora, un nuevo rol que tendrá Angel Production mucho tiempo en Quisqueya y ahora entonces pasa a formar parte de la organización general de este evento. Mira, yo le doy la gracia de verdad a tanto a Ricardo como a Memo y a los muchachos que están aquí, que son ya parte de la comitiva de Asobaro a partir del 2024 y 2025 por tomarme en cuenta. Hace un tiempito yo tuve una idea y vi mucho talento corriendo nuevo aquí en La Romana y el torneo que viene para mí en el 2025 me motiva mucho porque es un número redondo, 40, y a mí me gustan los retos. Creo que un número 40 no puede ser algo que no sea grande. En tiempo, antes de comenzar el torneo del 2024, hablé con la directiva de Quisqueya, con Kelly, y le dije que este era mi último año que yo iba a estar al 100% con ellos porque yo quería hacer un torneo, ser parte de un torneo donde yo colaborara con los siete clubes y todos los clubes infantiles que van a estar de la pequeña liga. Yo creo que el torneo de Básquetbol 2024 va a marcar para mí en mi carrera como productor artístico, como productor de entretenimiento en general, una diferencia, algo que lo voy a hacer de corazón. Por eso le dije a Ricardito, me hizo una invitación, yo le dije a mí me gusta trabajar con tiempo, nombrar un grupo de personas que van a trabajar conmigo, tanto de la capital como de la romana, elegir un grupo que me va a acompañar y que va a hacer lo que nosotros sabemos hacer en común. Yo he tenido torneos que he participado de muchísima forma aquí en el Poli, y he tratado de colaborar siempre al 100%, pero en este ya soy un pedacito que pueden dividirlo en siete partes, que son los siete clubes, y la directiva de las pequeñas ligas en lo que yo pueda ayudar, lo voy a hacer. ¿Quiere decir que es un deseo ahora que se cumple? Es un deseo que se cumple, yo se lo dije a Ricardito, hace dos años yo venía pensando, pero yo quería que fuera exactamente el torneo número 40. Yo quiero marcar un legado y marcar un patrón de cómo organizar un torneo desde principio hasta final y dejar hecho un plano para que toda la vida, si yo mañana no esté, tengan un plano ya de un comienzo y un final de un torneo para necesito. ¿Y usted no cree que habrá gente que dudará, que ya eso está muy marcado? Eso no puede ser diferencia y no puedo ser yo, porque aquí todos tenemos un club favorito y trabajamos individuales, lo que no hay es que violar ninguna regla y hacer la cosa derecha. Yo hablé con la presidencia de Quiqueya, ellos me entendieron, me dijeron no hay problema, porque va a ser lo mismo, si tú le dabas a uno, ahora le vas a dar a siete. Yo sé que él es una persona inteligente, la fanaticada de Quiqueya también lo va a entender y van a ver que va a ser un torneo más competitivo, va a ser un torneo con más fuego, con más chispas, porque todos los días va a haber algo diferente que yo le voy a insertar, a mí me gusta la creatividad y todos los días yo voy a tratar de hacer algo nuevo para que funcione. Ya se sembraron las raíces, todo el mundo sabe que todos los deportes son un espectáculo, ya todo el mundo ve que el béisbol tiene hasta reloj, que el básquetbol se maneja de otro, a los peloteros lo visten como si fuera modelo antes de entrar al play, todo, porque hay un nuevo giro en la vida por las redes sociales y por lo que está pensando mediáticamente en el mundo de los deportes, que constituyen el 70% casi de la vida del entretenimiento. Eso es así, el dinero, hábleme de lo mojoso, que eso es lo que los clubes dicen, que con eso que se trabaja, el dinero, vamos a ver, ¿qué se mueve con eso? Este es un año que va a ser difícil, por eso sigue siendo un reto, es un año apolítico. No hay campaña política, pero nosotros creemos en nuestra capacidad y creemos en que podemos hacer cosas en conjunto para que cada club pueda tener un soporte y hacer sus fondos para hacer dinero. En tiempos pasados yo le decía a Ricardo, mira, ¿por qué no hacemos entre los siete clubes un torneo de sobol y que cada club de cada barrio lleve un equipo de sobol y que puedan jugar? Y eso se hace con fondos, cobrando 50 pesos, y se entra y se recauda dinero para que cuando lleguen al torneo obtenga dinero y se le va repartiendo a cada club. Hay mil cosas en el entretenimiento y este pueblo es apoyador del deporte que se pueden hacer. También en el vacacional laureano hace tiempo se hizo una actividad que fue a Lejazá, se hizo un torneo de vaquebol, se hizo una gira. Hay mil cosas que se pueden hacer fondo, pero la gente no va a dejar de entretenerse de ninguna forma. No sé, el dinero es fácil de hacer, para mucha gente cree que no, pero sí es fácil. Hay formas de hacerlo. La exhortación final, ya toda esa fanática del baloncesto que está ansiosa de que llegue en 2025 para disfrutar esta edición 40. Yo le estaba diciendo al ingeniero mismo, ahorita, cuando estaba ahí, que cuando se acabó el torneo del 2024, cuando fue ese último juego, yo vi mucha gente con los brazos cruzados así. ¿Y ahora? Y yo le pasé por el lado al poli, me atacaba. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dice, ¿y ahora? ¿Qué yo voy a hacer sin vaquebol? O sea, el pueblo de la Romana no sabe vivir sin vaquebol. Y ellos lo esperan y lo van a esperar con más ansia. Vamos a cambiar muchísimas cosas. Y le prometo que el vaquebol todos los meses tendrá un sazoncito. Algo nuevo que va a aparecer, que se va a hablar. Las redes van a volar. Vamos a hacer un buen trabajo. Perfecto. ¿Alguien más de la asociación quiere dar un mensaje a los clubes, a las fanaticas? ¿Puede ser el memo? ¿O sea? Sí, sí, cómo no. Mira, la Biblia habla de la sal como algo bueno. Nosotros tenemos sal como cosas malas. Pero Jesucristo le enfocó como algo que le da sabor a las cosas, que le da dinámica. Y nosotros estamos muy contentos con la asignación de Ángel Produce, Ángel Laureano, que será la sal de este torneo. O sea, será quien nos... Es como el sazón. Lo dinamiza. Le va a poner sazón. Hablé de la Biblia primero, ¿verdad? Sí, sí. Y dije que es algo bueno, para que no me malinterprete. Exacto. Nosotros, este nuevo comité ejecutivo, está apostando a las categorías menores y a las categorías superiores. Ya arrancamos con un torneo de vinibasque exitosísimo, que está dejando cosas que decir, buenas, en toda la ciudad. Esperamos que esos niños sean el cultivo que nosotros vamos a hacer para los años venideros. Así que apuesten a nosotros. Asobaro tiene una nueva dimensión. Es una directiva con mucho deseo de hacer cosas y de hacer cambios y de innovar en lo que es el... No solo el baloncesto, sino acudir a otras disciplinas del deporte en que podamos ayudar el baloncesto a través de eso. Así que hoy, fecha histórica, designación de un presidente del comité ejecutivo organizador del torneo y la presentación también a la prensa, que creo que no lo habíamos hecho, ¿verdad, Ricardo? De la nueva directiva, que estamos trabajando 24-7-7-7 todos los días, tanto por las redes sociales como físicamente nos estamos reuniendo, para el bien del deporte romanense y para el bien de la costumbre de la romana, que es el baloncesto superior Interclubes, uno de los más fuertes del país que ya estamos catalogando como directiva, vamos a mantener ese estatus del baloncesto romanense. Así que en buena hora, a buena hora, estamos ya disponibles y estamos prestos para comenzar una jornada de trabajo interesantísima. ¿Entendido algo más? No, esta designación la hemos hecho con tiempo, como decía Ángel, a fin de que empezara a trabajar con tiempo. Todo a tiempo, usted sabe que sale, cuando se hacen las cosas con tiempo, salen bien. Ya desde hoy, ya él como presidente, designará a las personas que lo van a acompañar para comenzar a trabajar. Él se encargará de esa parte. Se encargará de esa parte. No es que usted va a venir y que nos vamos a poner fulano. No, no, nosotros somos asociación de baloncesto de la Romana, lo estamos designando a él, la función de él es, él designar a las personas que van a trabajar con él en el torneo, pero ahora nosotros como organismo rector vamos a fiscalizar, vamos a supervisar y él tiene su equipo de trabajo. Ya en los próximos días estaremos haciendo ya una rueda de prensa más formal a fin de presentar en sí el comité organizador de las personas que lo van a acompañar a él para trabajar para el torneo 40. ¿El 40? El 40 que vamos a decir. Y la promoción le van a empezar a salir ya a partir de la semana que viene. No, 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 no. Yo, Ricardito, me visualizo mucho porque él se parece un poquito a mí, es un tipo perseverante y yo lo felicito porque yo le dije a Memo ahorita, vuelvo y le digo, porque Memo y yo tuvimos una charlita y el equipo aquí, que si Ricardito no podía morirse sin ser presidente de Asobaros, jamás. El otro día yo lo llamo y le digo, dime Ricardito, como yo saludo a un amigo, me dijo, Ricardito no, presidente, yo no sabía que la palabra presidente era tan buena, sea presidente aunque sea de un conjunto, pero sea presidente.